Desde la Galería de los Presidentes, aquí, junto al busto del exmandatario Pedro Aguirre Cerda, iniciamos una nueva edición de Presidencia al Día. Este miércoles la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, lideró la Ceremona de Reconocimiento de Tesoros Humanos Vivos 2016. Esta distinción es otorgada por el Estado chileno a personas y comunidades portadoras de manifestaciones del patrimonio cultural de alta significación para el país. Y todo esto es lo que nos hace ser una nación plural y diversa, que encuentra precisamente en esa diversidad la fortaleza para integrarse a un mundo complejo y lleno de riesgos, pero que sabe valorar la riqueza de las culturas ancestrales. Y durante la tarde, la mandataria recibió a los alcaldes de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, quienes forman parte de las comunas que fueron incorporadas al programa de zonas rezagadas del país. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengan muy buenas noches.